Hola a todos chavales, soy Kolei de Roxas y estamos aquí en un nuevo episodio de nuestro Let's Play de Pokémon Rock original. Bueno, en el último episodio llegamos aquí a... bueno, no llegamos, o sea, completamos la mansión quemada y hoy nos vamos a enfrentar a Blaine, que derrotamos ya a todos sus súbditos y... y nada, toca pasarnos el gimnasio y avanzar en la historia que tengo ya muchas ganas de llegar al último gimnasio y darle una palicita e irme a la liga ya y derrotarlos a todos. A ver, de nivel voy bien, yo creo, incluso para la liga a lo mejor voy a estar bien de nivel, pero bueno, no, no, para la liga hay que entrenar. Por cierto, legendarios la idea es que lo haré o... no sé si hacerlo antes de la liga o después de la liga, yo creo que es mejor después de la liga, en el postgame, y ya está, ¿no? Bueno, podéis dejarlo en los comentarios lo que os apetece, los que veáis el vídeo. Y nada más, pues nada, tenemos a Okumi la primera, vamos a poner... a Aqua... Okumi y Aqua van a ser las claves, junto con a lo mejor Axel. Sí, Axel a lo mejor también puede hacer un buen papel, pero bueno. En fin, vamos ya por Blaine. Vamos a por Blaine ya, que tengo ganas ya de completar el gimnasio. Tiriti. Uy, eh. Hostia, hay un muro invisible aquí, no puedo pasar. Es impresionante, mira, mira. Es un muro, o sea, es como que puedes pasar, pero no. En fin. Bueno chicos, espero que os esté gustando ya, estamos por el final, espero que la serie os esté gustando. Sé que hay mucha gente que la vea, es la que menos... la serie que menos veis. Pero bueno, a mí como me gusta Pokémon, ya sabéis que va a haber un juego de Pokémon mínimo en mi canal. Así que, lo malo es que, bueno, cuando acabé los Pokémon que puedo jugar, que son los de Game Boy, a lo mejor me pongo a jugar algún hack o alguna cosa de esas. Pero bueno, ya veré, o empiezo a hacer nuzlocs de esos raros que se hacen o alguna mierda. Pero Pokémon vais a tener en el canal siempre, porque yo de pequeño jugaba mucho a Pokémon y es una parte de mi infancia que me gusta recordar. Pero bueno, voy a dejar de aquí de andarme con rollos y vamos a luchar contra Blaine, que como dije ayer se ha cuidado muy mal. Se ha dejado, se ha dejado. Yo recuerdo que era un calvo sexy, ahora es un viejo gordo. Pero bueno, vamos allá. Ha, soy Blaine, líder del gimnasio de la ciudad canela. La ciudad canela, no es Isla Canela, pensé que es Isla Canela. Bueno, mis feroces Pokémon quemarán a todo aquel que me desafíe. Ha, mejor que tengas el anti-quemaduras. Pues no, no tengo anti-quemar. Cuidado que no tengo anti-quemar, eh. Pero tengo curas totales. Bueno, séptimo líder, vamos allá. Blaine quiere luchar, Blaine envió a Growlite. Bueno, no creo que sea mucho problema, Growlite. Está a nivel 42. Uuuuh... Hostia, era un buen nivel, eh. Decía yo que iba bien de nivel, no sé yo qué decir. Te vamos con Surf. A ver cuánto le quita. A ver... No tengo Stab a favor, porque es de tipo dragón Gumi, pero yo creo que le mata. Sí, le mata. Perfecto, perfectivo. Hasta luego. Gumi ganó 819. Va a utilizar a Bonita. No, vamos a seguir con Gumi. A ver... Sí, vale. Bonita, nivel 40, un Surf. Y es aún más rápido. Gumi es muy rápida, la verdad. Eso está bien. Y... Uy, casi. Usó pisotón. Bueno, a ver cuánto me quita el pisotón. Hostia, eh. Ah, vale, que me ha hecho... Joder, tío, me tengo que hacer un crítico, ¿en serio? Qué suerte es la mía, por favor. Seguro que estos líderes no usan... No usan pociones, por lo que veo. Es lo que se agradece, la verdad. Se agradece bastante. Porque las siguientes generaciones que usasen pociones, la verdad que toca un poquito las narices. 1300. No sube de nivel todavía. Rapidash. Vamos a cambiar, porque Gumi está un poquito tocada. Y vamos a sacar a Aqua. Sí, va más o menos por mitad de vida. Rapidash. Adelante, Aqua. El 42. Vale, bien. Vamos con Surf. Y el juego, mierda. Eso puede ser un problema, eh. Que sea más rápido que yo puede ser un problema. Eh, a ver. ¿Qué podemos hacer? No tengo ninguna velocidad X, ¿verdad? No. Mira. Vamos a ver, vamos. Tú puedes, Aqua. Es que es más rápido que yo. A ver, Surf. Y le mata, sí. Vale, bien, bien. Bien, Aqua, bien. Sí se hace. Claro, la clave es esperar. Además, como Aqua tiene buena defensa especial. Y se lo juego el tipo especial, creo. Y en este juego el juego es especial. Y Aqua está bastante chetada en defensa. Ha resistido bastante bien los herojuegos, como podéis ver. Y es esperar a que falle uno y tú poder atacar. Así que al final, bueno, está bien, está bien. Arcanine. Vamos a continuar. Yo creo que podemos con este Arcanine. Vamos con Surf. Uso Asquash. A ver, no me he quitado. Ataque crítico y mirad lo que me ha quitado. No es muy efectivo. Y uso Surf. Ahora mismo, la verdad que Aqua este gimnasio se lo va a hacer ella sola. Es el 47. Y casi muere, casi muere. Surf. Llamarada. Cuidado. Uh, madre mía. Tiene buena defensa, como podéis ver, de especial, eh. Si no, a otro Pokémon ese llamarada le mata. Vale, bien, perfecto. Adiós, Arcanine. Y ganamos. Así de fácil. Ganamos al líder de gimnasio, ya. En cinco minutos. Tiene el 42. 184 de vida, una pasada. Y Roxas venció a Blade. Me has machacado. Y has ganado la medalla Volcán. Si nos da la MT llamarada, se lo voy a enseñar a Charizard. Por el simple hecho de que tienen una mierda de ataques. A ver qué ataque que MT me das. Ja. La medalla Volcán mejora las habilidades especiales de tus Pokémon. O se lo enseño a Gumi, también. Podría ser buena idea. Se lo enseño a Gumi, si puede. Para que tenga un ataque tipo fuego. Para que esté fuerte, vamos. Mira, también te daré esto. Me das MT38. Eso no es lanzallamas. No sé qué puede ser. Ah, llamarada. Atacos de Pokémon de Dios Fuego. Charmina o no Bonita serían las mejores apuestas. Creo que... Vamos a probar. Vamos a probar. Perdón. Joder. No sé qué me pasa. Ay, no tengo que decir palabras. Perdón. Ay. Vamos a usar... Sí. A ver, Gumi puede. Y Axel también. Pero Axel creo que aprende lanzallamas al cuarenta y pico. Y con lanzallamas yo creo que está ya up. Creo que se lo enseña a Gumi, yo creo. A ver. A ver, que le quito. Eh... Sí. Furia Dragón, Onda Trueno, portazo, surf... Hombre, Furia Dragón está bien. Onda Trueno... Onda Trueno... Creo que ya lo tiene... Creo que tiene ya Raichu, Thor. Así que vamos a quitarle Onda Trueno. Vamos a poner yo creo que llamarada. A lo mejor me estoy equivocando, pero como es un MT se lo puede quitar. Pero bueno. Y aprende llamarada. Perfecto. Es que Charizard va a aprender lanzallamas, creo, que al cuarenta y pico. Así que... Por eso lo estuve mirando y aprende al cuarenta y cuatro, al cuarenta y cinco. Así que por eso no se lo he puesto a Charizard. Porque con lanzallamas ya está bastante roto. Así que le vamos a enseñar a Gumi llamarada para que pueda hacer algo contra... Que sea como Inder, más o menos. Que Gumi sea nuestro support. Más o menos. Y ya está. Eh... Bueno, pues ahora creo que tenemos que volver a Pueblo Paleta. Así que vamos a curar. Sí, púrame. Vamos a coger a Pidgeotto. O Pidgeot. Era Pidgeotto. Creo que era un Pidgeotto lo que tenía. Vamos a mover Pokémon. O sea, a dejar Pokémon. Dejamos un momento a Thor, por ejemplo, que está a buen nivel. Y sacamos a nuestro vuelo. Se llama vuelo. Así, a secas. Porque es el Pokémon que usamos para volar. Blanco y en botella, pues leche merengala. Eh... En fin. Vámonos. Hacia el octavo gimnasio. Si me da tiempo, lo empezamos. Yo creo que sería buena idea. Vale. Pokémon. No se me olvida nada, ¿no? En esta ciudad, ¿no? Vale, está la mención. Está lo del fósil. Que podría hacerlo. Pero la verdad es que no... No voy a meterlo en el equipo. Así que tampoco le veo yo mucha importancia. Vuelo. Pueblo Paleta. O Ciudad Verde. Creo que es Ciudad Verde. Que está el octavo gimnasio y último. Que tengo ya bastantes ganas, la verdad. Pokémon. Vamos allá. Vamos a curarnos. Vamos a ver si está el gimnasio abierto. Por si acaso no va a ser que no está abierto. Estamos haciendo aquí un poquito el monger. A ver. Por aquí... No, por ahí no. Piri, pi, 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 pi. A ver. A ver qué dice este hombre. Pero que soy el líder del gimnasio verde. Vale. Pues ya está. Así que vamos a... Vamos al gimnasio directamente. Vamos al gimnasio directamente. Y... Y ya está. O sea... A ver. El gimnasio es de tipo tierra. Así que... Podemos o con... Joder. Ay. Estoy mal a laza soy, eh. Eh. Podemos o con... Con lo mismo que el gimnasio de tipo fuego, la verdad. Con Lapras. O con... O con Gumi. Yo creo que Gumi vendría bastante bien. Porque Lapras a lo mejor con los ataques de tipo tierra. Al ser de hielo. Bueno, no. Es al revés, no. O sea... Con hielo también le pegamos. O sea... Aqua es el más fuerte contra este gimnasio, la verdad. Eh... No. No me sacará... Sacará... ¿A dónde estás? Aquí. A Thor. Sacamos. Thor sí que no va a poder hacer nada. Porque es totalmente useless. Este gimnasio. Pero bueno. Vale, Pokémon... Gumi, la primera. Y después Aqua. Vale, perfecto. Pues nada. Vamos a empezar el gimnasio aunque sea. En los cinco minutillos que nos quedan, más o menos. Y el siguiente episodio pues ya lo completamos. Y nos vamos a la Liga Pokémon. Que tengo ya muchas ganas. Lo sigo repitiendo. Tengo muchas ganas de ir a la Liga Pokémon. Acá hay victoria y todo. Buah. Tengo muchas ganas. Tengo muchas ganas. Ya no queda mucho. Y es que no estoy diciendo. Ya no queda mucho de juego. Vale, vamos allá. A ver. Hola. Hola, posible campeón. Ni yo conozco la identidad del líder verde. Este será el más duro de todos los líderes de gimnasio. Dicen que estos entrenadores usan Pokémon del tipo tierra. Tipo tierra, vale. Ok. Vamos a ver si podemos coger eso de allí. Mira, mamá. Estoy bailando. Qué divertido. Vamos por aquí. Fue un poco lento, la verdad. Pero bueno. Hola. Soy el Rey Karate. Te tengo en mis manos. Ah, este va a ser de lucha. Este no sé por qué tiene Pokémon de lucha. En un gimnasio de tierra, tío. O sea, es lo que siempre... Lo que no entiendo, pero bueno. Voy a luchar. Voy a usar a Macho. No tengo ningún ataque de tipo volador, ¿no? No, no tengo ningún ataque de tipo volador. Pero bueno. Yo creo que de un surf. No lo podemos hacer fácil. Bueno, de un surf no. Pero vamos a probar Llamalada. A ver, con toquita. Vale, perfecto. Tiene solo 5 PP, pero es un buen ataque. Eh, vale. Utilizar a Macho. Sí, vamos a cambiar a... Ah, sí, a Norcoño. Y me digo, ¿qué hago con todos los de tipo lucha? Pues no sé. Tienes un Pokémon de tipo psíquico súper chetao. Sigo Rayo. Y hasta luego. Macho. Vale. Vamos a acelerar esto porque... Xeanoth se los hace en un pispás. 1042 Xeanoth. 131 de especial. Una pasada. Intenta aprender reflejo. Hmm... Sí, voy a quitar anulación y reflejo. Voy a poner reflejo, sí. ¡No, no, no, no! Soy retrasado. Soy retrasado. Eh, le he quitado psíquico. Vale. Soy subnormal por acelerar. Por ir acelerando. Le he quitado psíquico. Vale. Vale. Perfecto. Ahora tiene reflejo. ¡De puta madre! ¡Oh, qué retraso tengo, por Dios! Vale. No pasa nada. No pasa nada. Eh... Vamos a seguir con el capítulo. Y luego cuando acabe lo volveré a hacer todo y ya está. No he pensado permitir que pierda psíquico, sinceramente. Lo siento, pero luego lo repito todo y ya está. Por la cámara no guardaré y ya está. En fin. Eh... Soy retrasado, eh. Soy muy retrasado. Soy muy retrasado. Dios mío. ¡Qué fail más gordo! Vale. Por aquí no puedo. ¿En serio? ¿Es que soy más tonto? En fin. Vamos a luchar. Me he rayado, eh. Me he rayado. Me he rayado mucho. Pero bueno, que no pase nada. Que para el siguiente episodio tendremos psíquico otra vez. Es que soy tonto. Soy tonto y ya está. O sea, por ir rápido. Porque era acelerar. Al final pasa lo que pasa. Surf. Y surf. Vale. Eh... Tauros. Vale. Tipo lucha. Inder. Es tu oportunidad. Eh... Megapuño. Megapuño. Hostia, coño. ¿Puño hielo? Me va a matar, eh. A Inder. Megapuño. Y pisotón. Vale. Me ha matado. Ok. Vamos con Axel y Terremoto. Y yo creo que Tauros muere. La verdad es que Inder no tiene ningún ataque tipo lucha. Tiene Megapuño. Pero... Pero nada más. O sea... Ya está. Cuchillada, crítico. Vale. No estoy bien, eh. Me he quedado mal. Me he quedado mal porque soy muy tonto. Pero... Espero que no sepa mal. Pero ahora repetiré todo. Y ya está. Eh... Intentaré a vencer a los mismos entrenadores que vencer ahora. Y ya está. Vale. Todo tipo lucha. A ver. Vamos a sacar a Aqua. Que tiene Psíquico. Y ya está. Luchamos. Psíquico. Y hasta luego. Vale. Ya está. No, no. Escúchame. Si lo habéis visto todos. Si lo que veáis el vídeo, ir al comentario y ponerme. Eres un manco. O algo así. Porque... En serio. Yo no estoy bien. O sea... Tengo que tener algún problema o algo. Porque... Es que es muy fuerte. O sea, acelerando le he quitado Psíquico. El Girasio Verde estuvo cerrado mucho tiempo. Pero... Nuestro líder ha vuelto. Vamos a luchar. Eh... Psíquico. Hasta luego. Vale. Nidoking. Vamos a seguir. Nos vale tanto Sur como Psíquico. Así que voy a usar Sur mismo. Y hasta luego Nidoking. Ahora es que bastante fácil. Vale. Perfecto. Perfecto. Y nos dio dinerito rico. Y dinerito bueno. Vale. Vámonos. Y ahora vamos por aquí. Que podemos ir. A ver. Luchamos contra tres entrenadores. Oye. Ya no debe quedarte nada de vapor. ¿De vapor? ¿Cómo que de vapor? No entiendo nada. No he entendido la frase, sinceramente. Entrenador guay. Quiere luchar. Envío a Sunslash. Me he quedado callado un momento, eh. Cuando ha pasado. Me he quedado callado un buen rato. Pero es que me he quedado en plan... Soy gilipollas. Ya está. Me he quedado en plan así. Ay. ¿Por qué hago tantos fallos? No lo sé. No lo sé. Siempre la cago. Siempre la cago. En fin. Ataque crítico. Vale. Perfecto. Va a utilizar la Ductrion. Vamos a seguir con agua yo creo. Surf. Y ya está. No pasa nada. Nivel 43. Perfecto. A lo mejor los niveles no están ajustados. De los Pokémon. Para el siguiente episodio. Pero es que os juro que lo voy a repetir. Porque no me da la gana que Xehanort pierda un ataque tan cheto como Psíquico. Aunque lo tiene agua también. Pero que no quiero, coño. Ay. Que mi retraso no... O sea, el juego no tiene culpa de mi retraso. O sea, la serie. No tiene culpa de que se ha retrasado y ha quitado Psíquico. Es que no tiene la culpa. En fin. Vale. Adiós a macho. Y ya está. Vale. Perfecto. Y ahora contra ti. Colega. Es Pokémon y yo hacemos muy buena música. ¿Hacéis buena música? What the fuck. Surf. Y ya está. Vale. O sea, vale. No sé qué has dicho, pero te he matado en un golpe. En un golpe. Y ya está. Vale. Ahora por donde tengo que ir. Por aquí arriba, ¿verdad? Sí. Pero se encontró... Revivir. Vamos a luchar contra otros entrenadores. Y dejamos el líder para la siguiente. Y nos vamos luego a la calle Victoria. Y así mejor. Lo más... Los más hábiles ganan con este. El entrenador guay quiere luchar. El entrenador guay envió a... Raijord. Vale. Un surf. Y hasta luego a Raijord. Vaya que bastante fácil. No, no. No son muy complicados. Los Raijord se matan bastante fácil. Así que... Vamos a ir por aquí. Y ahora por acá. Vale. Bueno. Pues ya... Ya hemos visto quién es el líder. Giovanni. Dios mío. Es Giovanni. Chan, chan, chan. Bueno, chicos. Vamos a dejar por aquí el episodio. Espero que os haya gustado. Ya sabéis. Dale a like. Y comentar. Sobre todo por el fail del psíquico. Pero bueno. Por el siguiente episodio ya... Ya no volveré a estar normal. Con psíquico. No voy a permitir que... Que... Vamos. No quiero que por culpa de este fail... La cague demasiado. O sea... Lo que haré sea... Resetear. Y repetir todo. Y ya está. No os preocupéis. Bueno. Nada es por mi parte. Nos vemos en el siguiente episodio. Un saludo. Y hasta luego.